La historia cuenta que Colombia y Perú vivieron una guerra que duró 90 minutos, con ataques mortales por parte y parte. En la batalla se dejó lo mejor de cada bando, no hubo segundos de calma, siempre existió tensión y millones de personas se verían afectadas a causa del resultado. Después de una lucha sin cesar, en tres minutos los comandantes de cada equipo, Falcao y Paolo, decidieron ejecutar una tregua, un acuerdo de paz mejor ejecutado que el de Santos y las FARC. Tres minutos de incertidumbre, tres minutos de cese al fuego bilateral, tres minutos donde el resto de Sudamérica entraba en confusión, pero cesó la horrible noche y los dos países lograron la esperanza. Tres minutos que marcaron la historia de Colombia y Perú y nos unió como una hermandad, por eso hoy les decimos a nuestros hermanos peruanos que estamos con ustedes. Les queda una batalla contra Nueva Zelanda para obtener la victoria que nosotros ya tenemos y a partir del 10 de noviembre seremos peruanos. Cambiaremos la colombiana por la Inca Cola, dejaremos el ajiaco por el ceviche peruano, sacrificaremos el pollo asado y comeremos cuy, y buscaremos la camiseta más parecida a la de Perú y seremos hinchas incas. Seremos uno más con ustedes y ni Jaime Bailey, ni Laura en América o Magali impedirán que Perú vaya al Mundial de Rusia 2018. ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Ustedes también merecen un Mundial! ¡Nos vemos en Rusia!